La historia inicia con el día tan esperado y muy especial, precisamente la boda de Mal y Ben. Dizzy aparece arreglando el cabello de Mal y cómo ella se está preparando para su discurso con Ben. En esto entra Evie con un gran ramo de flores para luego tropezarse y caerse. Mal con Dizzy la ayudan a levantarse. Audrey aparece para decir que ese ramo de flores tiene cada una de las flores que han sido cultivadas en Auradon. Evie también muestra el vestido que usará Mal y cómo la gente de Auradon tiene que ver esto, siendo algo con que Evie le dedicó mucho tiempo y esfuerzo. Dizzy menciona que no olviden el cabello. Audrey con su actitud dice que algunas personas tienen otras cosas de qué preocuparse, como las invitaciones, la comida, las flores, los asientos y el entretenimiento. Mientras habla por teléfono y le dice a Mal que hará lo mejor, ya que ella es la organizadora de la boda. Aquí ellas mencionan que todo saldrá perfecto y como todos los amigos de Mal estarán ahí y como su padre está en camino. Evie saca maléfica como lagartija de su bolso y le dice que no olvide a su madre. Aquí aparece Chico para ladrarle y Evie lo regaña. Chico dice que no puede evitarlo porque es su instinto. Maléfica se escapa y comienza a huir mientras que Chico la persigue. Justo aquí aparece Ben y dice que quiere mirar a Mal, pero ellas evitan que no se vean y Audrey manda a Ben atrapar a su suegra. Mientras tanto en el palacio aparece Uma y Jay le da la bienvenida. Luego de eso Hades por fin llega y como su cara intimidante asusta a las personas de Auradon. Jay le dice que si quiere que le muestre el interior, pero Hades lo mira y su cabello comienza a soltar fuego dejando a Jay sin que lo ayude. Hades entra al palacio y atrás de él lo siguen Chico y Maléfica. Ben llega con Jay y le dice si ha visto a su suegra. Él le responde que sí, que ella entró. En este preciso momento escuchan un ruido de fuego y como sale Humo del palacio. Varias personas salen corriendo mencionando que Hades se ha vuelto loco y piden ayuda. Chad sale diciendo que le tiró agua y como arruinó su estilo. Hades sale muy enojado y se va del sitio en su limosina, sin decir nada. Uma también sale y dice que Hades quemó lo de la boda. Ben junto con Uma salen corriendo para perseguir a Hades. Mientras tanto Mal ya está terminando de alistarse para que así entre Jay diciendo que todo es un caos ahí afuera. Y le dice todo lo sucedido con Hades. Mal dice que su padre nunca arruinaría su boda a propósito y tiene que ser un malentendido. Aquí Evie comienza a decir que todo saldría bien si él no estuviera. Mal enojada dice que no se casará si él no está y decide encontrarlo y hablarle. Luego todos ellos acompañan a Mal y a medida que van a la isla de los perdidos. Mal se detiene muy triste para decir a sus amigos que realmente desearía que Carlos estuviera aquí. Evie le responde que todos lo hacen. Para así con su mirada darle una señal a Jay para que saque una pequeña caja y menciona que iban a esperar hasta la recepción. Pero ahora aparece un mejor momento. Mal recibe la caja y entre lágrimas lo abre para darse cuenta que es un brazalete con los logos de los cuatro hijos de los villanos que estarán unidos por siempre. Ella se lo pone y menciona que le encanta mientras agradece y abraza a Evie y Jay compartiendo un gran momento muy sentimental. Audrey aparece corriendo diciendo que tienen que ver lo que ocurre en el puente hacia la isla de los perdidos. Y se dan cuenta que todo está lleno de fuego. Mal le pide ayuda a Uma para poder apagar el fuego. Así que Uma se transforma en el agua y apaga totalmente el incendio en el puente. Mal junto con los demás entran a la isla de los perdidos y llegan al hogar de su padre. Pero pánico y pena no los dejan entrar. Por lo que Mal se transforma en dragón y los trata de asustar con destruir el sitio. Pero justo aparece Hades y evita que Mal lo destruya. Mal entra al hogar de su padre y se da cuenta que Ben está allí. Sí, ellos comienzan a discutir para que Hades vuelva a la ceremonia. Y se enteran que en realidad no quiso destruir el palacio y todo fue un accidente. Porque cuando Hades llegó la gente lo miraba muy asustados. En eso Chico llegó para atrapar a Maléfica a través de Hades. Haciendo que él se enojara. Para que luego él tratara de atrapar a su esposa. Lo que ocasiona que Chico lo mordiera e hiciera que todo se comenzara a quemar. Hades trató de apagar el incendio. Y ayudó a Chad del fuego tirándole agua. Pero todos no lo supieron tomar a bien y pensaban que él seguía siendo malvado y quería arruinar todo. Esto hizo que Hades se sintiera culpable de arruinar el palacio en el día especial de su hija. Y él decidió marcharse. Mal le responde que sabe que Hades no lo haría a propósito. No sería un buen día si él no está con ella en su boda. Y quiere estar rodeada de las personas que ama como son sus padres. Para así luego darles un abrazo. La hada madrina llega junto con los padres de Ben y los quiere teletransportar a Auradon. Pero Ben la detiene y le dice a Mal que quiere casarse con las personas que ella ama. Quiere que Hades sea bienvenido y sobre todo quiere que Mal disfrute todo el día. Aquí la hada madrina le coloca a Mal el vestido y deciden irse a un bosque para casarse. Todos ellos comienzan a decorar todo y disfrutan todo el momento. Escuchando a Mal cantar y cómo se sienten el amor. Una vez que todo está terminado todos muy felices disfrutan como Mal y Ben se casan. Jay le da el anillo a Ben y Evie a Mal para luego escuchar sus discursos concluyendo con un gran beso de que por fin están casados. La hada madrina los teletransporta hacia Auradon y cómo las personas aprecian este momento. También el logo de Carlos en el brazalete de Mal comienza a brillar. Dando a entender que él siempre estará con ellos en cualquier momento. En esto todos comienzan a celebrar y bailar en el cielo. Para que finalmente Mal muy feliz grite que están casados y cómo los dos se van a ver la luna. Hablando de que así es como esto parece ser un final feliz para siempre para ellos. Y Mal le responde con que en algún lugar podría estar comenzando otra historia. Terminando con una escena donde se ve unas flores con pintura donde nos muestran un agujero en la tierra diciendo el fin. Esto nos deja en claro que la historia de Ben y Mal ha concluido. Y ahora se centrarán en otro personaje que hablaré a más detalle en otro video. Bueno Tatseros espero que les haya gustado el video. Si fue así déjamelo saber con un me gusta al video y compartiéndolo en tus redes sociales. Antes de terminar el video le quiero mandar un gran saludo para Ruth Jaramillo, Jessica Hidalgo, Santiago Santo, Phineas Flem 2021, Valentín Premaríes, Oli Tuvers, Alejo Games, Thiago Antiguo y Sayen. Gracias por todo su apoyo Tatseros y nos vemos en el próximo video. Estos son otros videos que pueden interesarte, así que si quieres ver alguno dale solamente un click.